hola 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 muy buenas señores que la me encontré y estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien nintendo de manera imperativa y ya debe demandar a kotaku debe hacerla desaparecer tal cual de la faz de la tierra porque han sobrepasado todos los límites y han escrito el artículo más fuerte que yo he leído prácticamente en mi vida de prensa alguna porque a un ataque tan directo hacia nintendo tan gratuito tan ilegal tan bochornoso tan horrible tan nauseabundo tan se ha superado todos los límites quién es exactamente kotaku kotaku en la piperomasonería central es el medio de videojuegos más importante de europa es el medio de videojuego más importante del reino unido es una página que yo he ido precisamente denunciando en mi canal a lo largo de los años muchas veces por esa manera de enfocar todo a favor de sony y en contra de xbox y de nintendo qué casualidad verdad que sea esta misma gente absolutamente prosonier a las órdenes del amo qué casualidad lo llevo yo demandando muchos años así que esto pero no me pilla de sorpresa si me pilla de sorpresa lo lejos que han llegado empiezo a leer el titular el titular yo creo que ya es delito fijaos lo que os digo yo os voy a leer la noticia original porque ya la han cambiado ojo que lo que han cambiado ahora también es bastante grave la noticia original dice lo siguiente metroid dress ya funciona muy bien en emuladores de computadoras de pc es el título que estamos haciendo apología de la piratería directamente ya funciona muy bien en emuladores de computadores en letra más pequeña debajo del titular dice sólo unos días después del lanzamiento puedes jugar la última entrada de la franquicia clásica de nintendo en 4k usando un emulador ya aquí la crítica hacia nintendo switch está implícita hay poca resolución en la nintendo switch es poco potente podemos jugarlo en un emulador a 4k bueno esto es gravísimo y si tanto se preocupa nintendo por cerrar páginas de roms y que suelten multazo increíble a esas páginas no sé muy bien a qué está esperando con esta gente les tiene miedo tiene miedo al chantaje a la extorsión a la que son sometidas estas grandes compañías por parte de la prensa si me haces algo hablaré mal de ti en serio a eso hemos llegado a que tengan el control los de la prensa piperomazónica es que esto no puede ser no puede continuar así como digo kotaku ya estaba en el punto de mira desde hace muchísimos años si esto es que han hecho lo indecible para siempre ir a favor de sony y en contra de aquí voy nintendo y qué casualidad que el artículo más nauseabundo que os podáis imaginar lo ha escrito kotaku contra nintendo el artículo no hace más que empeorar eso es el título atención al primer párrafo os vaya a quedar de piedra oye rápidamente así muy rápido si eres un abogado o empleado de nintendo al igual que no leas esto fue un error tonto ignore este blog puedes irte ahora de acuerdo ahora para todos los demás esto es gravísimo o sea esto realmente lo que están haciendo es incitar a un ataque a nintendo o sea le están provocando le están provocando en el primer párrafo ya se nota de que es lo que va kotaku dice oye muy rápido si era un abogado un abogado o empleado de nintendo al igual que al igual que y ponen puntos suspensivos o sea que ya alguien de nintendo o ha denunciado algún abogado de nintendo ya ha dado un toque de atención y por eso escribir esto esto es una venganza es una pataleta como habéis equivocado abogado empleado nintendo al igual que dice no leas esto fue un error tonto que se están chuleando van de sobradetes ignore este blog puedes irte ahora de acuerdo ahora para todos los demás es una vergüenza ya sabemos simplemente que están provocando a nintendo directamente como empresa le están provocando bien sigue el artículo va a peor hace me caso que va a peor el artículo metroid red fue lanzado oficialmente el 8 de octubre pero las copias salieron a la luz unos días antes esto es cierto lamentablemente el metro y 3 ya estuvo pululando por el universo pirata unos días antes de su puesto al lanzamiento e incluso después de tan poco tiempo el juego ahora se puede jugar completamente en 4k a través de varios emuladores de nintendo switch apología de la piratería dado a conocer ayer y desarrollado por mercury steam metro y 3 es el retorno 2 desde la de la esperada saga metroid pueden ver nuestra revisión completa aquí pero la respuesta corta atención al análisis que hacen en corto es un juego sólido con algunas imágenes bonita alguna alguna imagen es bonita es un juego sólido y peleas contra jefes sorprendentemente complicada qué difícil que era juego sólido alguna vez bonito dice pero va en serio va en serio es una exclusiva de switch como era de esperar si ya metro y pero todo lo que necesita es un emulador de switch y un pc decentemente poderoso y puede jugar dredd en tu computadora ahora mismo y luce genial bueno que haga el ridículo como lo hizo el ayu walkie o gente así promocionando esta chorrada contra nintendo porque esto va evidentemente muy contra nintendo hacer esta clase de apología para simplemente van a hacer daño van a hacer daño son un peligro público entonces sólo que vayan contra nintendo va contra cualquier usuario de videojuegos porque se nota que hay corrupción por lo tanto no te van a decir la verdad por lo tanto te van a estar siempre intentando manipular por lo tanto siempre van a estar con el mejor postor que tengan por lo tanto te van a estar engañando siempre esto es gravísimo porque a través del popular emulador de código abierto yuzu y lo peor de todo es que en esta frase la tienen toda subrayada en negrita a través del popular emulador de código abierto yuzu y te ponen un enlace en el cual si tú pincha aquí directamente te manda a cómo descargar yuzu directamente si tú pincha en el enlace ya te puedes descargar yuzu es una cosa increíble ahora puedes jugar 3 lo cual es ilegal con controles personalizados y configuraciones ilimitadas de frame por segundo algunos jugadores han informado problemas menores con escenas de corte y pantallas negras pero según los desarrolladores de yuzu esto se soluciona actualizando a la última versión del emulador gratuito siguen otro emulador de switch popular ryujinx te ponen en enlace para descargarte lo que es que el artículo puede ejecutar el juego a velocidades de cuadro igualmente alta pero también puede jugarlo a una resolución 4k mucho más alta en comparación con la resolución nativa de 720 y 900p disponible en el switch en modo portátil o televisión esto es un aumento masivo y el estilo artístico y las imágenes realmente brillan en 4k es flipante todo el artículo como digo nintendo tiene que demandar esto tienen que denunciarlo tienen que ir a juicio y tienen que chapar la página de kotaku porque es que nunca kotaku va a decir nada bueno sobre nintendo nunca se ve que kotaku no ha recibido publicidad nunca de nintendo se ve y esta es su manera de vengarse es que no no se puede permitir estos cosas que porque no te publiciten tú les ataque sea como una venganza por aquí por supuesto es posible que ciertas áreas de juego funcionen peor en ciertas configuraciones de pc y dependiendo de las especificaciones de su computadora de configuración del software dread a través de la emulación podría ser una mierda total pero parece que para la mayoría de las personas con gpu moderadamente potentes las cosas se ven muy bien y atención al último párrafo si quieres jugar el resto de la franquicia de metroid esto es delito directamente esto que va a hacer es delito lo de los emuladores no es delito pero esto sí si quieres jugar el resto de la franquicia de metroid y no quieres desembolsar grandes cantidades de dinero en consolas y juegos antiguos tu mejor opción también es la emulación y aquí te ponen otra vez un enlace pero ya algo más grave que a las roms como suele ser el caso nintendo como la mayoría de los editores de juegos es realmente malo para mantener el acceso a sus juegos anteriores fuera de los pocos grandes vendedores gracias a dios esta es la última frase del artículo gracias a dios por los piratas emuladores modders y hackers y así se termina el artículo gracias a dios por los piratas si quieres jugar al resto de la franquicia de metroid y no quieres desembolsar grandes cantidades de dinero toma eso es ilegal esto es un delito gravísimo 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 y que si nintendo le demandase a esta gente es que tienen que cerrar la página porque sería una demanda cuantos cuantosísima de dinero porque es que están haciendo apología y esto como un juez dictamina oye pues ha hecho un daño ha hecho un eco ha hecho que la gente piratee contra esta videoconsola en un videojuego de salida como el metro y dread pues jo mío te vamos a meter un paquete de tres pares o sea es terrible es terrible pero esto hay a este punto ha llegado la prensa no se trata de cualquier portalucho no se trata de cualquier cosa que quiera hablar de videojuegos para dar por saquete lo que no 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 es kotaku la página más importante de europa la página más importante del reino unido la piperomasonería a las órdenes del amo que yo he estado demandando años y años en mi canal y qué casualidad que termina todo en esto qué casualidad pero la cosa no queda aquí porque hasta el artículo original lo han cambiado lo han cambiado han quitado la parte de provocación pura y dura de ser un abogado de nintendo no mira no mira al igual que el pringao este que está ahora detrás de nosotros no 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 mira esto pasa del artículo pasa como si esto no existiese vamos para el resto de personas mira mira eso lo han quitado ese primer párrafo pero han añadido otros y muy graves porque porque aquí simplemente esto es apología de la piratería a tope a muerte es dejarte totalmente mascadito aquí tienes el emulador aquí tienes las rooms aquí tienes todo bien y en el siguiente artículo en el que ya lo han actualizado viene la crítica a la nintendo switch viene la crítica dura a la nintendo switch después de la apología de la piratería se hacen popo encima porque evidentemente un abogado de nintendo le habrá llamado la atención porque tienen que llegar hasta el final y quitan ese primer párrafo pero ponen otro por ejemplo en la parte del párrafo de otro emulador de switch popular riu jings puede ejecutar el juego a velocidades de cuadro igualmente alta pero también puede jugarlo a una resolución 4k mucho más alta atención en comparación con la resolución nativa de 720 900 p disponible en la switch en modo portátil o tv es un aumento masivo ciertamente parece una pena que las versiones legítimas del juego su estilo artístico y sus imágenes no se vean tan bien como cuando se ejecuta en 4k es una lástima ciertamente una lástima que el metro y 3 original vaya a menor resolución vaya a hacer este artículo sobre el blog board porque hay emuladores de la playstation 4 que van a 4k y a 60 frames por segundo vaya a hacer un artículo con los enlaces al emulador de la playstation 4 porque eso existe última noticia también existe un emulador a la playstation 5 existe vaya a poner un enlace a él o sea como se puede ser tan bandido tan canalla tan delincuente lo que están haciendo es ilegal como lo pueden hacer es increíble seguimos por supuesto es posible que ciertas áreas del juego funcionen pero en ciertas configuraciones de pc dependiendo de las especificaciones esto plantea aquí está la crítica a nintendo switch esto plantea grandes problemas para nintendo que se encuentra en la posición muy inusual de tener una consola de generación actual que ya se emula tan fácilmente en pc normalmente la emulación de consola está atrasada una o dos generaciones lo que significa que es una escena que rara vez infringe las ventas del día de lanzamiento por supuesto para aquellos que quieren sentir un enfoque más legítimo para tal acción comprar el juego en switch antes de hacer tal emulación a que ya os da o han dado un toque de atención los abogados verdad y tiene que tenéis que hacer esta aclaración dice dice que si queréis sentir un enfoque más legítimo para tal acción como que un enfoque más legítimo que es que tiene que ser el único enfoque que estáis abogando por la piratería vosotros que sois prensa de los videojuegos como la prensa de los videojuegos puede abogar por la piratería que la piratería es la principal enfermedad de la industria del videojuego en la que se lo carga por completo y vosotros que vivís de los videojuegos estáis haciendo apología de ella estáis locos hasta tal punto habéis llegado con vuestra locura por sony años años y años que sois tan niños pequeños que con nintendo y aquí vos lo veis como auténticos enemigos y vaya por ellos porque es que sólo puede quedar sony es como en los inmortales sólo puede quedar uno sólo puede quedar sony 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 es la que nos paga la publicidad pero vosotros habéis vuelto tarumbas alceniques mequetrefes trabaldabas al menos se siente más claro moralmente aunque legalmente es muy dudoso pone luego gracias al enfoque bastante pobre de nintendo para admitir juegos más antiguos esto ya mezclar temas especialmente lo de gameboy advance y ds la emulación es a menudo el único medio viable que el único será comprarse el juego original digo yo no para jugar a través de su colección y está el caso de gran parte de la franquicia metro y otra aclaración del delito que habían hecho en el anterior artículo se están justificando hay muchas buenas razones para agradecer a los piratas emuladores models y hackers por hacer lo que muchos grandes editores no hacen mantener vivos los juegos antiguos aquí ya directamente esto es otro tema esto no tiene nada que ver con el metro y 3 de esto ya una opinión que están intentando mezclar para hacer simplemente aquí un acto de populismo y de vamos esto es demagogia barata claramente es en el caso de metro y 3 de un juego completamente nuevo pero este es un problema enorme que nintendo tiene que enfrentar dada la relativa inferioridad técnica de su consola actual a la acaba donde mezclarlo todo y esta es la conclusión del artículo nada de lo que estoy diciendo de lo de los emuladores de los anteriores metros y de que hay que preservar los videojuegos no tiene nada que ver con esto pero metro y 3 plantea un problema muy serio para nintendo que la nintendo switch se queda corta que se queda tal que se queda hoy en día cualquier vídeo consola se queda corta ante un pc pepino y un emulador de ese pc pepino pero que siempre ha sucedido así y sucede con la playstation 4 y no ponéis un artículo esto es totalmente gratuito esto es grotesco esto es una vendetta esto se le llama vendetta vendetta contra nintendo le queréis explotar el lanzamiento del metro y 3 en el principal medio británico y europeo de videojuegos que existe le está intentando boicotear el lanzamiento del metro y 3 lo habéis hecho toda la prensa internacional con la nintendo switch o led que mintisteis sistemáticamente y llamasteis nintendo recalcitrante a la gente que estaba interesada en ella pero esto esto ya hay de esto que esto es una locura es una locura y luego sabiendo la que se ha liado porque se ha liado de comentarios de gente contra ellos contra kotaku hay 500 comentarios en este artículo hay 500 comentarios diciéndoles todos que están haciendo apología el primer comentario de todos juegos más antiguos puedo entender pero fomentar la piratería torrents de un juego un día después de su lanzamiento por el amor de dios en ninguna parte de este artículo se anima a la persona a comprar el juego en switch antes de jugarlo a través de un emulador sé que mucha gente va a responder a este dicho mucha gente que hace esto yo compro el juego pero garantizo que si las ventas de este juego no son tan grandes como la cantidad que la gente pide a gritos por nuevo contenido de metroid sabemos por qué es por vuestra culpa el primer comentario de los 500 ojo pone en el artículo actualización muchos lectores entendieron que una versión anterior de esta historia era una sugerencia directa para descargar ilegalmente este juego recién lanzado lamentamos esta interpretación que lamenta esta interpretación pero se había dispuesto en el primer párrafo que no miras en los abogados de nintendo el artículo si sabía y lo que estabais haciendo pero es que tratáis a la gente de imbéciles no estáis tratando de imbéciles tratáis a nintendo de imbécil aquí ya todos nos hemos vuelto imbéciles no lo único listo soy vosotros habéis puesto en el anterior artículo en el primer párrafo si eres abogado o trabajador de nintendo no lea este artículo jaja jiji juju porque os vamos a dar por saco vamos a intentar explotar el lanzamiento del metroid red y ahora luego decimos lamentamos esta interpretación que interpretación si no hay nada que interpretar por el kikotaku cree que la emulación es una parte vital del mundo de los videojuegos sobre todo en lo que respeta la preservación del juego que preservación del juego se estaba hablando del metroid red si el título pone metroid red ya se puede emular a 4k que preservación del juego si se acaba de poner a la venta no tenéis vergüenza pone aquí sin alentar directamente a nadie que infrinja la ley si lo estabais haciendo y descargue juegos que no haya comprado si lo estabais haciendo en ningún momento del artículo habéis dicho que se compran los juegos en ningún momento lo que habéis estado diciendo es que se lo tienen que descargar creemos que nuestros lectores son adultos inteligentes capaces de tomar esas decisiones por sí mismos independientemente de nosotros soy uno soy uno unos renacuajos unos renacuajos soy hombre que poca clase y a esto lo que llega la prensa piperomazónica a esto lo que llega a sony porque esto no es una casualidad como digo es que es kotaku que es que llevo quejándome de kotaku y de las órdenes del amo de sony durante años y hemos llegado a esto qué casualidad los que tanto aman a sony son los que perpetran este artículo qué casualidad qué casualidad son ellos qué poca vergüenza qué bajo el nivel ahora mismo de la prensa es que no existe la prensa de los videojuegos todos son los becarios o un matado de hambre ahí que son unos analfabetos o son todos son así no hay ni uno medianamente profesional de verdad todo hay unos fanáticos por diosero si me pagas la publicidad ya hablaré bien de ti todo ahí en un tráfico de influencia asqueroso de enchufismo y esto porque porque lo habéis hecho kotaku es por el dinero del amo o es simplemente porque ya nintendo había metido en apuro antes ya es vuestra vendetta qué asco evidentemente gracias a dios esto no va a influir lo más mínimo en las ventas de la nintendo switch o led y en la venta de metro y eso lo sabemos todos esto no va a influir pero esto influye en la calidad vital de lo que es la prensa de los videojuegos que es vital es simplemente es vital siempre cualquier información buena hacia el usuario hacia el consumidor se agradece la sinceridad pero esto no es sinceridad esto es simplemente un delito vendetta estamos en rabietado por algo que al parecer no ha hecho nintendo os vamos a hacer este artículo aquí tenéis los enlaces niños de los emuladores aquí tenéis el enlace de las roms del metroid aquí tenéis los enlaces de todo vamos viva y que el videojuego en el emulador va mejor a 4k muchos frames por segundo y en tu nintendo switch no que es para responder la kotaku pero de verdad a esta altura soy tan piperos soy tan fans malos tan pseudosonyers piperos soy tan pseudosonyers piperos que todavía después de tantos años no habéis caído que el potencial de la nintendo switch el apartado portátil es que una videoconsola híbrida a ver tú eso como lo hace en un emulador a ver explícame lo kotaku no 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 pero es que eso no el cuento es que va a 4k y tal que esos emuladores encima emulan mal emulan mal y lo que queréis es que cualquier idiota empieza a emular en malas condiciones al metroid red o los videojuegos que sea de la switch no tenéis vergüenza en fin que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos pero nintendo tiene que tomar carta no no es que tiene que demandarlo y tiene que hacer cerrar esta página tiene que hacerlo hombre para defender es que si no son tontos e imbéciles directamente no son imbéciles tienen la oportunidad hombre a ver si la aprovechan a ver si la aprovechan que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos esta noche es a xelandia directos en twitch muchísimas gracias muchas gracias por ser miembro de youtube muchísimas gracias por por seguir a mi hermano hachi barra baja fénix en trovo trovo con uve muchísimas gracias por realizar vuestras compras desde mi enlace de instant gaming y de amazon cualquier producto muchísimas gracias corazón yo estoy poniendo el enlace en metroid red pero podéis comprar cualquier cosa y muchas gracias por eso por ser miembros de youtube muchísimas gracias de corazón a todos es que esto es lo que yo venía demandando tantos años y años que a mí me han dicho de todo está muy contra sony está muy contra sony si sé lo que hace sony y como sé lo que ha hecho sony sé que esta es la es que esto es luego lo que ocurre esto es luego lo que pasa que como está pagando y pagando y pagando durante años a gusanos que es lo que ha estado haciendo sony con esta gente luego los gusanos hacen esto es que tú no me ha pagado como sony voy a por ti y hacen esto y esta es la toxicidad de verdad que siempre ha existido en la prensa manipulada por sony esta es la toxicidad de hoy en día en los videojuegos el intentar manipular engañarnos y bueno esta vendetta absurda que ningún usuario ni consumidor tenemos por qué comérnosla a cuento de que viene tu pelea con nintendo en fin que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo esto es delito directamente lo que han hecho los de kotaku contra nintendo espero que nintendo se ponga seria que lo pasen muy bien hasta luego hasta luego por cierto otro portal llamado pc gamer también lo hacía poner los enlaces ponerlo todo pc gamer en el nombre está todo dicho pc gamer esos son los que organizan lo de el e3 de pc es gravísimo como digo nintendo se tiene que poner seria ante esta gentuza que lo paséis bien hasta luego